La música me eleva, como el rumbo de la hierba, Quiero curar, aficionado de perezo, tristes los versos, nocturnos sentimientos, gobiernos asesinos, con uniforme y apellido, por el infinito, de tristezas la han tenido, político y lorante, mentiroso y traficante. La música es el poema, la música es el poema. La música es el poema, la música es el poema, la música es el poema. La música es el poema, la música es el poema. La música es el poema, la música es el poema, la música es el poema. La música es el poema, la música es el poema, la música es el poema. La música es el poema, la música es el poema. La música es el poema, la música es el poema, la música es el poema. La música es el poema, la música es el poema, la música es el poema. La música es el poema, la música es el poema, la música es el poema. La música es el poema, la música es el poema. La música es el poema, la música es el poema, la música es el poema. Y qué vas a hacer, esconderte o luchar Y qué vas a hacer, lo repito, esconderte o luchar Y qué voy a hacer, hace tiempo que elegí luchar Pero mi lucha no es de muerte, mi lucha es por vivir Pero mi lucha no es de destrucción, mi lucha es por vivir Pero mi lucha no es de muerte, mi lucha es por vivir Y no para matar, mi lucha es por vivir Y no para matar, mi lucha es por vivir Y en libertad, esa libertad que se nos puede arrebatar Una sola libertad, una sola lucha, nuestra libertad Una sola lucha, nuestra libertad Muchas gracias a ti